A la llegada de los conquistadores españoles al Paraguay, ya existían en estas tierras, pueblos o tabas, habitados por indígenas, que vivían en forma sedentaria, cuyo objetivo, entre otros, era la de defender mejor a la población. Uno de esos lugares fue Yaguarón, que era en época de la colonia uno de los pueblos indios llamados Taba. No se sabe a ciencia cierta sobre la fecha de su fundación, como es común en el resto de los poblados indios. Pero sí se puede deducir de los datos proporcionados por los historiadores, que fue a mediados del siglo XVI. Originalmente se lo denominaba Pueblo de Indios de San Buenaventura de Yaguarón. A 200 metros de la iglesia, funciona el Museo Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Esta casa que alberga al museo, perteneció a los padres del dictador Francia, considerado el padre de la independencia del Paraguay. En su recinto se guardan documentos y objetos de la época. En esta comunidad, las tradiciones musicales son muy importantes. Aquí en Guayayvitú, compañía de Yaguarón, es la única que conserva aún la tradicional banda paraí, peteque-peteque. Los instrumentos usados son de origen indígena, como el minbul, tambores, anguapananá y caña de castilla. Cabe puntualizar que la banda paraí, peteque-peteque, se extinguirá en breve, porque los más jóvenes están desertando al recibir sólo indiferencias de sus compueblanos. Y la falta de concientización a tan importante factor de las raíces mismas de nuestro arte popular. El paisaje azul de las serranías, sus arroyos, ya entonces ofrecían un marco maravilloso para la evangelización indígena, el asentamiento de la misión efectuado por los padres Alonso de Buenaventura y Luis de Bolaños en el año 1586. No se sabe con exactitud la fecha del inicio de la construcción del Templo de Yaguarón. Se estima que fue en el año 1750. Conforme a datos históricos, en el año 1616, Hernando Arias de Saavedra, primer gobernador criollo del Paraguay, informaba al rey que había ordenado la construcción de un gran templo de Yaguarón. Dicha obra habría sufrido importantes refacciones después del incendio sufrido en el año 1732. Sin embargo, otros afirman que la construcción comenzó en 1680 y fue consagrada en 1772 por el padre Carlos Penayo Paícaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!